Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Estoy aquí de vuelta con el Overlord 2. Nos quedamos aquí a la entrada de ver qué hará la ninfa reina para recargar el núcleo vital. Vaya hombre, la gema esa no la puedo romper. Oh, acaban de atravesar el núcleo. Hay el núcleo. Acaban de atravesar el muro este que hay. La valla. Eso. Que lo correcto es que siga el mismo camino que ellos. Vale, ahora tenemos que extraer la energía para recargarla. Voy a enviar aquí a los elfos. No me van a molestar. Los elfos siguen sin pillar que la ninfa reina está haciendo esto de forma voluntaria. Abajo de la pantalla podéis ver la barra de magia que le queda a la ninfa. Malditas hadas gordas. Nada, no me caen cristales de forja. No lo entendéis. Por qué no dejaremos que te coja el malo. Quédate aquí con nosotras, por ahí. No te llevarás a la reina. Ah, perfecto. Oh, ya estoy... ...a menos de mitad de camino de poder hacerme el casto. El imperio está atacando y vosotros os queréis tomar un té. A ver... A ver... Estas ninfas son bastante fáciles. Estas no sé si llegan al golpe. Que va. Ahora. Me esperaba que a estas alturas las ninfas ya se hubiesen recuperado. Vale, a ver si puedo continuar. ¡Ah! Maldita sea. ¿Veis? Eso es algo que se me ha olvidado. No he traído el núcleo. Pues nada, a buscarlo. Sabía yo que me olvidaba algo. No sabe lo que hace. ¿El núcleo me sigue? Vale. Vale, ese se ha pasado de listo. Da igual. El núcleo me tapa y no puedo continuar. vale, ahora sí vale tengo que tener cuidado porque la ninfa reina tiene dos formas, ¿vale? una forma que es la dominada y otra forma que es la destruida dejaré un estandarte y así mientras estoy trabajando los esbirros ya defenderán por su cuenta no se canchan, ¿eh? de molestarme esta vez me voy a acordar de llevarme el núcleo ah, salamandras venga, como he visto que falta para uno volveremos a buscarte bonita no te preocupes que me cojan los cristales que no creo que me desaparezcan va el chaval que estaba muerto vale, sigamos uuuh, se nos está cambiando la personalidad, ¿eh? ahí llegan más elfos hasta aquí mis tropas de salamandra pasándoselo bien con el tiro al blanco sigamos me da que eso ha contestado la pregunta de antes ¿y el núcleo? ah, lo están atacando y no lo dejan avanzar la magia buena debe tener siempre un lugar en el mundo oh, otro cristal pues con la tontería si consiguiera un par de cristales más de forja ya tendría para hacerme el casco igual si ataco esto me sale no, parece que no tiene de suerte a ver coloco la tropa que me proteja y me pongo a trabajar cuidado que se me cae el edificio encima tengo que tener cuidado no quiero pasarme hay que ir dándole pausas para que asimile bien en la oscuridad vale, este ya oh, quietos cristal uno más por aquí ah, me falta uno bueno sigamos estoy viva y pensar que tantos otros han muerto me has convertido en una mujer nueva señor lúgubre acudiré presurosa a tu torre y esperaré tu regreso con ansia extrae toda la energía de la ninfa sinistra o conviértela en tu querida de hecho da igual si dejáis que se vaya o si acabáis de extraerle toda la energía se convertirá en vuestra querida pero de un modo diferente reina fei no ya no soy vuestra reina ahora lo veo todo claro y no quiero tener nada que ver con este lugar nunca más ahora él es el soberano y tendréis que obedecer todas sus órdenes un mundo completamente nuevo me está esperando a mí ¿verdad que es así? si bueno dejamos que el imperio haga la limpieza así más o menos por encima y luego ya volveré a someter al resto hablar de cierto asunto por lo visto te has buscado dos adláteres de mi boca monta una refugiada del imperio con bastante delantera y escasa cabeza es ridículo con lo bonito que es mi pelo y por cierto no me gusta vestirme de negro y una especie de rata de nieve de glacial ya no sabía que te dedicabas a hacer obras de caridad yo me gustaría verte a ti despellejando a una foca rabiosa supongo que es demasiado pedir que las mates en este mismo instante así que me conformaré con ser yo la primera querida seguro que no te hace ninguna falta pero si tú quieres puedo conseguir que las salamandras estén disponibles para tu última batalla contra el imperio pensaba dejarte en paz porque en fin eres nueva adita pero si quieres pelea si me eliges como primera querida puedo dejarte a los lobos para la última batalla un momento he aprendido varios trucos en Luxemerna si me eliges como primera querida me aseguraré de que esas pequeñas arañas verdes te ayuden eso y que soy al fin y al cabo yo cabe destacar que el argumento que me ha dado Juno lejos de ayudarla la ha liquidado de ser la primera querida nunca hay que ofrecerme arañas como recompensa a ver presiona al para elegir a Kelda Q para la ninfa vale vamos a elegir a la recién llegada ahora que soy tu primera querida intentaré mostrar piedad con estas esclavas vaya ahora que tiene de energía ¿no? si bueno tal y como estáis imaginándoos ya queda poquito para la batalla final ¿como voy de oro? vale vamos a ir a remodelar la zona en su momento ya os mostré el aspecto que tiene la torre con los objetos de Kelda con los objetos de Juno que son los objetos que están ahora puestos ahora toca los objetos de la ninfa siniestra estatuas de jinetes de salamandra nichos de dragones me gusta tu estilo a ver primero este me agrada me encanta este y con este ya lo tenemos todo tú eres malvado yo soy malvada no hay más que hablar entra señor que no veo patada eso sí incluso cuando cae no cierra los ojos atentos al detalle ¿dónde podría intentar conseguir el cristal de forja que me falta? ah bueno claro técnicamente uy mola alfombra de dragón técnicamente ahora soy el gobernante del último refugio vamos a ver vamos a ver si con un poco de suerte hay una zona con cristales y puedo prepararme para forjarme el casco aunque la verdad es que me haría falta conseguir bastantes más esbirros plan de asalto un ser de luxe eterna quiere verte ah claro esto de luxe eterna si no me equivoco me parece que es para la parte que me falta para conquistar tierra de las aldas de glacialia cavernas del refugio del páramo desolado no de momento vamos a ver lo del ser de luxe eterna señor señor están explotando bombas por todo luxe eterna perdone pero nos tememos que esos elfos soldados de la selva estén intentando empezar una rebelión por cierto me encanta ese ser lleno de arrugas se llama Kratakno es una monada me lo puedo llevar por favor me lo puedo llevar no ya tendrá tiempo de poner a esos elfos en su sitio Kratak está temblando y bueno chicos creo que lo vamos a dejar aquí para el próximo vídeo vamos a echar un ojo a los rebeldes de luxe eterna vale si os acordáis es como cuando la comuna de glacialia y a ver si tengo suerte y me consigo ese último cristal para el casco luego ya me preocuparé de conseguir cristales para el arma desde luego la cantidad de energía que tienen aquí lo que más me gusta de la decoración que tiene la ninfa siniestra son los nichos de dragón y las estatuas pero bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy dejad abajo en los comentarios que os parece la ninfa siniestra que hubieseis hecho si también dejaríais que según así o si le extraeríais toda la energía que os parece la decoración que deja y nada like compartid suscribiros etc nos vemos en el próximo vídeo encadenados a mi canal a mi canal y a mi canal